Nuestras actividades y sí, la verdad que tenemos un enero con mucha actividad. Si bien, bueno, la oficina permanece cerrada, pero en la fragua hay actividad. Estamos con un ciclo de música de los miércoles, que va a suceder todos los miércoles de enero. Ya tuvimos el miércoles pasado y ahora este miércoles también. Y bueno, esta semana tenemos el gran evento que es el sábado, que bueno, recibimos a Raúl Barbosa y a los amigos del Chamamé. Resulta que, bueno, se presenta la oportunidad de recibir a Raúl Barbosa, de nuevo aquí en Villa Elisa. Y bueno, aprovechando unas conversaciones que habíamos tenido con los amigos del Chamamé, que están cumpliendo 30 años, 30 años con la música, con música de acá, ¿no? Es cierto. Bueno, combinamos estos dos eventos. Raúl Barbosa aceptó, encantado. Así que bueno, creo que el sábado va a ser una noche hermosísima para valorar nuestra música, para valorar nuestros artistas, ¿no? Porque, bueno, que una ciudad tenga un grupo que hace 30 años que está tocando, no es una cosa menor. Y bueno, que se junte con el maestro Raúl Barbosa nos parecía re buena oportunidad, una situación muy linda. Así que bueno, los esperamos a todos, que les pedimos que nos acompañen. Bueno, les contamos que también nuestra idea era hacerlo en una plaza o, bueno, no se pudo organizar, así que lo vamos a hacer aquí en La Fragua, para lo cual estamos vendiendo entradas anticipadas. Eso iba a preguntar, ¿entradas anticipadas? Igual se puede adquirir en Puerta también el día sábado. Pero bueno, para que estén más cómodos y estamos vendiendo entradas anticipadas. Hay algunos lugares para comprar, que es en la Panadería El Sol, aquí en La Fragua, de 18 a 21, pueden acercarse y conseguir su entrada. También la gente de Villa Elisa no está solo, tiene entradas anticipadas. Y también Chito Peralta, que es uno de los integrantes del grupo, los amigos del Chamamé, él también tiene entradas para vender. Las entradas cuestan 200 pesos, así que bueno, les pedimos a todos que nos acompañen, que realmente va a ser una noche hermosísima. Exacto. Sí, bueno, Raúl en condición de gira, presentando su nuevo material, ¿cómo llega a esta opción de que esté una vez más aquí en la ciudad? Y claro, él nos llamó y nos dice que estaba pasando por el festival de Chamamé de Corrientes, entonces, bueno, siempre le gusta. El artista ya tiene su lugarcito aquí en La Fragua y para nosotros también recibirlo a él siempre es halagador, porque bueno, es un artista tan importante y además que bueno, que haya aceptado y que él también es una persona que valora mucho los grupos como los amigos del Chamamé. Ando un video circulando que nos hizo él, que dice, ¿no?, cómo hay que valorizar estos grupos que llevan nuestra música, que llevan nuestra música adelante. Hoy en día que también, viste que los festivales de folclórico les va quedando poco, o sea que yo creo que está buenísimo que los artistas, los grandes artistas apoyen a los otros grandes artistas también, pero que son más de los pueblos, de las ciudades pequeñas como las nuestras, nos parece importantísimo. Y otra que bueno, van a tocar juntos, ¿no?, van a tocar juntos, porque Barbosa dijo, bueno, él quiere tocar con estos... Claro, van a tocar juntos. No solo compartir escenarios, sino poder... No, sí, van a tocar algunas canciones juntos. Así que bueno, por eso, especial pedido que no se lo pierdan, que no se lo pierdan este sábado, porque bueno, hay que aprovechar, hay que aprovechar estas oportunidades. Y ellos van a hacer una entrada, primero se van a presentar los amigos del Chamamé, y luego viene Raúl Barbosa y después van a terminar los amigos del Chamamé. Yo me imagino que vamos a empezar a las 22. Ahí está, en Dios. A las 22, exactamente. Vamos a tener, como siempre, servicio de cantina, el que quiera venir a comer algo. Lo mismo que el miércoles también, los que quieran venir en este miércoles, que bueno, en esta oportunidad hay jazz y blues, hay un trío de jazz, y Alejandro Ramos con un pianista. También tenemos servicio de cantina, sigue ese ciclo de música de miércoles que decimos como para cortar la semana y ver a nuestros artistas también. Gracias. 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 Gracias.